Es medianoche, 31 de octubre de 2011. Unos amigos, Germán, Mami, John, me dijeron entre cervezas que si me quería quedar aquí en el rincón del búho a pasar esta noche. Yo no quería, pero les dije que sí. Vamos a cascar la linda, 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 ye, 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 ye. Ahora estoy aquí solo, y están empezando a pasar cosas. Estoy empezando a oír ruidos. Hace un momento ha cruzado una señora con un camisón blanco. Vamos a cascar la linda, vamos a cascar la linda, vamos a cascar la linda, ye, 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 ye. No sé cómo terminará la noche, pero si salgo de esta, os quiero invitar a todos a que el año que viene, el 31 de octubre de 2012, paséis esta noche aquí conmigo, para que me creáis, para que viváis lo que yo estoy viviendo, para que escuchéis lo que los espíritus tienen que contarnos. Vamos a cascar la linda, 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 ye, 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 ye. En este sitio han habido antiguos inquilinos que tienen muchas cosas que contar. Yo se emplazo, 31 de octubre de 2012, en el rincón del búho, a las nueve y media de la noche. Vamos a cascar la linda, vamos a cascar la linda, vamos a cascar la linda, ye, 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 ye. ¡Venga el búho! ¡Oh! El rincón del miedo. Vamos a morir, nuestros tejidos se desgastan, y en un par de telediarios dejaremos de existir. Vamos a morir, nuestros cuerpos dicen basta, no hay un solo corazón que no se arde de latir. El marquero Caronte amablemente te invita a matar.